Este año no tenemos apoyo. El derecho a la promoción de la autonomía personal, digamos no a los recortes, en. Por los servicios en el apoyo del hogar. Del asistente personal. De la eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar. Para todo eso, aquel año no tienen suporte. El 60% de las personas con discapacidad que podemos trabajar estamos en paro. Por el red de las personas a trabajar, aquel año no tenemos un paro. Este año no tenemos apoyo. Por una sanidad pública, gratuita, universal y de cualidad. Prendré a la promoción de la autonomía personal, digamos no a las retalladas. Por la defensa de nuestros derechos. Hemos vuelto al blanco y negro. Estamos en un paso de la beneficencia. Gracias, presidente Mas. Gracias. 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 Gracias.